Hola, hola chicos, ¿qué les traigo el día de hoy? Pues, la segunda parte de cómo mejorar el PvP, estamos viendo la 4-1-3-2 Ahorita hice una modificación al equipo, recuerden que yo tenía Soga Pero ahí, haciendo mis malabares, logré buscar el punto clave Pongo Ayato, ¿por qué pongo Ayato? Es bloqueador, ¿por qué no lo pongo en el centro? Porque lo pasan muy rápido con las paredes, muy fácil Y obviamente hay que cuidar el centro, ¿no? Prefiero que me pasen, era lo mismo tener a Soga a tener a Ayato, que es un Kono Prefiero que se pasen a Ayato y va a llegar Hito o va a llegar Gentil a poder quitarla, ¿no? Entonces, y aparte ya ganó a Hyuga Dream Collection y ya ganó el Flash Ryu con Disaki El Ryu Tornado con Hino, ¿no? Entonces, es lo que he mejorado, me va muy bien así Y bueno, vamos a explicarlo, lo quiero explicar de una forma muy compleja Y por eso estamos en una PvP, ¿no? O sea, bien puedo pedir una Friendly Match y ya está Pero quiero que vean cómo paso a paso es que yo voy armando la estrategia, ¿no? Así que, vamos ya Chicos, este es un pedazo de un clip que hice para que vean cómo se debe atacar en la formación 4-1-3-2 Así que no te lo pierdas, no te lo saltes y luego viene cómo defender, ¿vale? Te lo dejo aquí, no te lo pierdas, no te vayas Quédate, quédate, no te vayas Tenemos el saque Se la damos al buen Rafael Digo, aquí es con el pasador que ustedes tengan Aquí buscamos, ¿no? Aquí buscamos cuál es la mejor opción La mejor opción es que yo la cruce hasta el otro lado con su asa Me va a llenar fútbol extremo Y bueno, es lo que voy a hacer Y buscar entrar al duelo con Matsuyama, ¿no? Matsuyama no para Chesvasa Si no tienen a Chesvasa y tienen al otro pasado Porque recuerden que les dije que hay que tener dos pasadores Entonces, ahí es donde, vamos Que tienen que, para esto sirve tener dos pasadores Para cambiar el juego e ir acomodando tus piezas, ¿no? Aquí entramos al duelo Aquí lo siguiente que tenemos que hacer Obviamente siempre ver las técnicas que tiene La entrada sí o sí me la quita El pase realmente no Y bueno, en este punto si ya tienen a Chesvasa Y no está gentil Lo único que pueden hacer es hacer esto Mover Y miren, ya se colocan solitas las piezas Hago un pase Hasta ahí va a pasar Hago un pase y ya está Este es tan fácil y tan sencillo, ¿no? Aquí no me la va a quitar absolutamente nadie Y pues tienes el pase de su vasa 36 mil Voy a bajarla para tener el momentum del Stormi Y ya está, chicos Es una forma muy fácil, ¿no? Si se dan cuenta Todo eso se ocasionó De bajarme con un pasador Pasarlo del otro lado Entrar a duelo con alguien Que sé que voy a ganar un duelo Aunque me haga intercepción Porque sus estadísticas son muy bajas en eso Y bueno, vale Aquí Pues Persezbol Si no Ya tenemos el primer tiro Y si no Hay que buscar defenderlo, ¿no? Ahí está Lo volamos fácil Bueno, chicos Aquí estamos Estamos jugando contra un argentino Recuerden que yo tengo archienemigo de latinos Pero bueno Aquí estamos Esperemos que sea un video que les sirva Bueno, ese Si ves este video Estamos grabando Vamos a jugar A full Y miren Nunca quiten esto Esto es parte primordial Nunca salten esto ¿Por qué? Porque ahí vemos cuáles son las entradas La entrada la tenemos por Roberto La tenemos por acá Y la tenemos por el Aoi ¿Ok? Él saca ¿Qué es lo que yo les recomiendo al sacar en este tipo de formación? Que se vayan hacia atrás Mantener defensivo No presionen porque si no van a sacar a los jugadores Mantener presión Mantener la presión Él tiene a Chesvaza Lo que yo quiero Es que miren Si hace el pase aquí Chesvaza va a salir Si ahorita hace un regate Yo tengo que ir a cubrir ¿Vamos? Vamos allá En este punto Ahora sí Hay que adelantar líneas Ahora sí Es lo primordial Adelantemos líneas Ahí está Adelantamos líneas Apertamos rápidamente Ofensivo Apertamos rápidamente ofensivo Y bueno Aquí no tenemos técnicas defensivas Ni nada Si ustedes tienen Usen intercepción Para que no avance esta rata Porque la rata tiene Pared Miren Yo tuviese intercepción fácil Pero bueno Ahí está Va a pasar y va a tirar Él quiere cansar a Genso Bueno Me tira de una Ok Ah bueno Me quiere cansar a Genso Está bien Es su estrategia Ahora Si yo estoy viendo Que está jugando así Si que quiere cansar a Genso Lo que yo tengo que hacer Es no darle el balón ¿Cómo? Pues haciendo pases De lado a lado Ahorita vamos a ver ¿No? Ok Esto es una carga de extremo Increíble A mí me beneficia igual Está muy lejos Voy a tirar una Técnica A Y antes que apreten Una técnica Vean el mapa Puedo salir Si Genso se la da a este Paso rápidamente Pase aquí Si este está Si este Genso se la pasa a este Paso acá ¿Vale? Atajamos Entonces Siempre tienen que buscar La escapatoria Ahí está Tiramos la técnica Y ahora ¿Dónde vamos a salir? Si ya tenemos claro ¿Dónde estamos? Ok Conjito La peor La más difícil Ok No pasa nada Se la damos A él nuevamente Va a tirar Lo más seguro Aquí Bueno Aquí hay de dos Aquí hay de dos Obviamente Yo voy a hacer La entrada Porque Tengo la intercepción Con este No No pasa nada Gaste la estamina Van a decir No George No debes gastar esta mina Va a tirar Yo sé que va a tirar Pero miren Se la terminó quitando Vale Todo bien Él va a estar tirando Yo no le puedo ceder El balón otra vez Bueno vamos Se la damos Ok Paso Usted ahí Y obviamente Tenemos que hacer Ahora lo siguiente No voy a hacer Pase Porque obviamente Me va a quitar el tema El color y así Pero miren Miren lo bonito Hago regate Y voy a hacer El pase aquí Regate Y hago el pase Opa Me la adivina No me la quita Porque sus estadísticas Son inferiores A A mis stats Y miren Lo siguiente Hago esto Va a salir gentil Hago el pase ahí Porque todo eso Ya sé como se mueve La defensa Entonces miren Aquí lo siguiente Que es Pasarse a la Misaki Un flash Un alfasaki Y ya está Puede ser el primer gol Balón alto Aprendemos fútbol extremo Y ahí está Pero por qué no entré Antes al duelo Todo esto Vean el punto Yo me sé las pasivas De casi todos Si yo entro a duelo Con el Izawa Creo que es Izawa En el medio campo Se guste ahí Mejor lo saco de esa área Entro a duelo Y ya no me quitan Ningún balón Este debería ser gol Al menos que el RNG Recuerden Al enemigo de latinos Estos locos Gol Tenemos el primer gol Tenemos el primer gol Él nos hizo una carga de extremo Que se le agradecemos Y bueno Ahora nuevamente Ahora nuevamente Recuerden Estamos atacando Recuerden que cambiamos Las tácticas A ofensivo Ahora tenemos que irnos A defensivo Ahorita nos vamos A defensivo Vean como yo aprieto Rápidamente Defensivo Me voy hacia atrás Me voy hacia atrás Me voy hacia atrás Lo que yo quiero Es buscar Que choquen Con algunos De mis MSA Y cuando Después de esta jugada Ustedes tienen que ir a presionar ¿Por qué? Porque ahora si Los MSAs van a estar En conjunto Con el MSA Porque si no se adelanta Y te queda el defensa Y el MSD ¿Ok? Vale Aquí hace el pase Lo más seguro Es que vaya con su asa Vamos a ver que hace Ahí está Apretamos rápidamente Ofensivo Y que nos conviene aquí Aquí empiecen a pensar Lo más seguro Es que hago un regate Bueno si hace un regate Va a llegar Misaki Pero si yo hago Él miren Me puede mover aquí A Hyuga Y me puede dar el pase O puede hacer pared Lo que yo tengo que hacer Es evitar Que haga eso Ahí está La debemos de quitar La quitamos Está perfecto El siguiente duelo El siguiente duelo Es el señor Roberto Te salió creo Te salió Bueno chicos Ahí está Simplemente Si se dan cuenta Cómo ejerces tanta presión Que bueno Si tú ya te pones a ver Y empiezas a analizar Todo esto Termina pasando esto No quiero decir Que Nakajara jugó mal Y no hay nada que ver Simplemente ya no le damos Opciones al rival De que tenga un juego Entonces es eso Digo Puede ser que tengan a Chet Baza Puede ser que tengan a cualquiera Pero recuerden Que yo siempre les digo Que sus MCA Por esto Por esto exactamente Porque el juego es de pases y pared Tienen que tener intercepción Sea Subasa Sea Misaki Sea el mismo Rafael El que ustedes quieran Pero que tenga Si tu MCA Tienen que tener Si o si intercepción Intercepción S Intercepción A No Superestrella ya no sirve Las técnicas A ya no sirven Tiene que ser intercepciones S Entonces Hasta aquí voy a dejar el video Porque realmente El punto clave Era eso Dejarnos con este mensaje De que Como se mueve La 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 defensa La defensa que es lo que Siempre flaqueamos Y como construir Un juego Entonces Pues Sin más Espero les haya gustado Si es así Dejen like Vamos a estar viendo En la siguiente Como mejorar en PVP Otras formaciones Igual Vamos a ver Como se mueven Como va Viendo diferencias Así que Sin más que decir Ya sabes que hacer Suscríbete Y nos estamos viendo Les mando un beso Chao